He buscado el día de 4 y quebraron todos los cristales, le robaron las baterías, le quitaron todos los cinturones, los estéreos, tipo de volante. Hoy ya vino usted a reconocer su vehículo. ¿Qué le dijeron? ¿Se lo van a reponer? Dice que va a reponer, dice, pero no se sabe. ¿Quién se lo va a reponer? Al gobierno. ¿Hicieron algún tipo de acuerdo? ¿Le firmaron algún tipo de documento? Nada, solo quedó de palabra. El peritaje va a decirse, ya verlo va a dar. ¿Su vehículo es uno de cuántos de los que estaban acá? Son 30 más uno de bienes comunales, que ese se le está pidiendo nuevo, que tiene un balazo en el radiador, en el motor. ¿A usted qué espera que le hagan, que le reparen su vehículo? No, que me lo paguen, porque así como está, le robaron también el... ¿Cómo que es este? ¿Lo desvalijaron totalmente? Sí. ¿Usted a quién acusa? ¿Quién fue quien le dañó su vehículo? A Paraíso Vigalba, con alianza San Bartolomé. ¿Siguen esas acusaciones mutuas? Sigue. Lamentablemente. Hoy ya no hemos salido nada que es lo que es carro. Le he quitado Nesto, un cine. Le he quitado Neste y le he quitado lo que es el clima. Terrible. ¿Qué desvalijaron todo? Perfecto. ¿Me regalas su nombre, por favor? Me llamo Lima González Castro. Muchas gracias. Muchas gracias.